Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a mi canal, aquí Zombo, estamos en otro vídeo de Day by Day Live Vamos a jugar con Claudette Morel, chicos, tenemos las habilidades, a ver... Tenemos la adrenalina, tenemos la autocuración, tenemos los escalofríos y tenemos los conocimientos de botánica para poder curarnos mucho mejor Así que venga, vamos a unirnos a una sala de espera, chicos, y a ver si esto va rápido y encuentra de prisa y podemos jugar Isofacto, ¡vamos! Bien, chicos, ya estamos en la partida de la calle Lamp King en Handum Field Llevo como unos 10 minutos buscando partida, y es que hay muchos asesinos que abandonan partida al ver gente equipada, yo no sé por qué Pero vamos, tendrían que reportar esa acción por lo menos 15 minutos para que la gente dejara de hacer eso Esperemos que algún día empiecen a hacer eso Y llevo esta semana jugando, me cago en la leche, vamos a ver aquí Llevo toda esta semana jugando duramente y me ha costado un montón llegar al rango 17 jugando con gente Que prácticamente, por ejemplo, con el trampero otro día, yo era superviviente, estaba jugando de superviviente Y tocó jugar contra el trampero, y hubo un tío que pisó uno de sus cepos y conforme pisó el cepo se desconectó también O sea que, la verdad es que está costando bastante subir de rango con gente que juega así Y también con asesinos camperos, o sea, camperos en plan, por ejemplo, el Hillbilly Que ya ves tú, ese personaje no le hace falta campear nada con la motosierra Te cuelga y se te pone delante del gancho, delante, lo que es delante, para que ningún jugador pueda descolgarte Porque te está bloqueando esa acción, o sea que, hay mucho campero, hay mucho guarrete en este juego Así que vamos a ver quién es el asesino, yo creo que va a ser Michael Myers, no sé por qué me da a mí que va a ser Michael Yo no sé si he escuchado ningún ruido, ni se escucha el corazón, y raro es porque he explotado yo a un motor Ha sido lo único que yo creo, que de hecho, que ha explotado un motor A ver si vemos algún compañero, mirad, aquí tiene que haber, aquí donde hay, donde están las casas con las luces intermitentes Hay motores Cuidado por detrás, a ver si va a venir Pero como sea Michael Aquí debería haber un motor Aquí está Este motorcito Me va a venir muy bien para arreglar aquí debajo de la casa y estar escondiditos Me cago en la puta, pero por qué sale tan deprisa esto, tíos Y mirad que le ha dado el espacio, eh Había un ruso en la partida, yo no sé si es que ya va a haber lag en esta partida, esperemos que no Pero vamos, empezó bien, eh, empezó bien Hoy no he jugado mis partidas correspondientes de calentamiento Que se está notando, eh A ver, me voy a ocultar aquí un momento No sé a que sea Michael Myers si le dé por bajar aquí, eh Aunque de momento no escucho nada Perfecto, han arreglado un motor No escucho nada A ver Si fuera Michael Y estuviera cerca por lo menos ya se debería escuchar la respiración Venga Vamos a seguir arreglando, parece que no viene Aquí en esta parte del sótano de esta casa pues tenemos, como habéis visto, la escalera A la otra escalera para subir y salir por otro lado O sea que aquí si viene pues se la podemos jugar bastante bien para poder salir Me debería concentrar un poco más, es que se ha conectado ahí arriba alguien, he mirado He mirado arriba a quien se había conectado y justo me ha salido el chico Es concentración, ahora sí A tope Esta es buena Buena Tíos, habéis visto, habéis dado ahí un pequeño lagazo Ah, es nada tíos Hay lag, hay lag Hay lag Antes en el chat estaba hablando un ruso Mi conexión tampoco es muy buena Todavía no tengo la fibra óptica A ver si me la ponen ya de una vez Y puedo hacer directos y subir los vídeos en 1080 Lo estoy subiendo ahora en 720 Antes lo subía en 1080 Pero es inviable, es inviable O sea, tarda un día entero en subir un vídeo de 20 minutos Y... No, no se puede, no se puede Ahí está Cuando tenga la fibra óptica pues habrá más directos Y los vídeos pues serán más largos Ahí está Y habrá una regularidad de vídeos más constante también Voy a ver, digo, con el ADSL este Es cacafuti Vale, aquí estaría la otra bajada Para abajo del sótano Y por aquí, vale, aquí tenemos un ganchito ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quita, quita! ¡Me cago en su... ¡Puta, p***a, 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 p***a Mira lo... Será su normal Mira, bloqueame otra vez, tío Ponte delante Venga, tira por él Tira por él Vamos Vamos a curarnos Madre mía Que tío más manco Bien Hablando de mancos Ahora tenemos al tío este a nivel 3 Y como pille cuchillazo la gente va al suelo Pero tío, es el puto lag, vamos Venga Ahí Perfecto, p***a Nervios de juego ¿Veis? Este tío ahora sube a nivel 3 Y pilla Y te revienta Y nos queda un gancho O sea, nos queda un motor Que diga Madre mía Nos queda un puto motor Pues yo no voy a ir a salvarlo Ha que tener purificación de totem Dale, haga Que vayan los otros a salvarlo Encima yo creo que lo va a colgar Ah, vale Se ha escapado, se ha escapado Yo creo que lo va a colgar en el sótano Este de aquí está encendido Por aquí debería haber el motor Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno Vamos, vamos Vale, eso es que ha bajado Michael a nivel 2 Vamos Ahí, perfecto Uf, madre mía Madre mía, chicos Madre mía A ver si conseguimos salir de vida Con el de esta Vamos Vamos, vamos Nos queda solo este motor, eh Bueno, eso es que estén reparando ya otro por ahí Y no venga Michael Myers Ahí está Parece que ya se ha ido un poco en lag Pero madre mía Cuando ha empezado la partida Uf Venga, venga Venga, chicos Esta es nuestra, eh Vale, perfecto La siguiente partida Creo que la voy a jugar Con Jake Park Y vamos a ir saboteando ganchos Así que ya sabéis Para no perderoslo Para no perderos el siguiente capítulo, chicos Darle un buen like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y muy importante también compartir Que me ayuda muchísimo Y así pues podré traer más de este juego ¡Ai va! ¡Ai va la que nos hemos comido ahí! Bueno, de momento Michael no viene, eh Tengo la habilidad de la premonición del gato Que si nos mira o algo Se acerca y nos mira Pues la habilidad esa me sale el gato Es un gato que se asusta Hace ¡Miau! Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Buenísima esa Y no vamos por esta puerta de aquí Venga, venga A ver si no viene Michael Y me deja abrirla ¡Uh, chicos! Ahora, ahora Viene lo emocionante Intentar abrir la puerta Y escaparse, eh Si está por aquí Michael Mayer cerca Ah, mira, mira, mira Perfecto, ya hay un compañero Hay un compañero abriendo la puerta Hay un compañero Me voy a esconder aquí Vale Pues parece ser que no viene por aquí ¿Dónde estás, Michael? Michael Hola Mira, con este no me había juntado Reunidos Había dos Billys en esta partida Este parece ser que era el pro Yo me he tenido que topar con el Bill Noob Bill Noob ¿Dónde está el Bill Noob? A ver si no vamos todos Ahora ya puedo jugar la puerta un poco más abierta Pues nos la podemos jugar un poco más a salvar, compañeros A ver si vienen todos Aquí tenemos a Michael otra vez al nivel 3 Vale Parece ser que se están escapando por la otra puerta Perfecto Vámonos Vámonos ¡Oh, yes! Uff Bueno, chicos Pues ha estado Ha tenido su momento de tensión Ahí en la casa Madre mía Pensaba que no salía de ahí Pero al final hemos conseguido salir ilesos De esta partida, chicos Así que nada Lo dejamos por aquí este vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Buenas noches Y buena suerte ¡Oh, yes!